Este es el pueblo en el que vivo. Es mi hogar, mi familia. Yo quise esta vida más que tú. Y aquí estamos, a nuestros 40. Solo tenemos que parecer normales. Queremos contaros que tenemos una enfermedad familiar. Te hace vulnerable a ciertos impulsos. ¿Puede alguien decirme qué coño está pasando? Eres un vampiro, todos nosotros. ¿Es una metáfora? Es una verdad biológica. Vuestra madre y yo no matamos. Elegimos la sobriedad. Estamos en rehabilitación. Intenta respirar. Los vampiros tienen vidas horripilantes. Como mi hermano, Will. ¿Vas a invitarme a entrar? Te invito a pasar a mi casa. Necesitamos tu ayuda, Will. Clara ha matado a un chico de su colegio. Qué divertido. Por favor. Los Radley no son de fiar. Beber sangre es maravilloso. ¿Algo te traumó al nacer? Queríamos vivir una vida de lo más normal. No son. ¡Vamos! 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 Gracias.